... Alexis Sandoval, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hombre del Mille Cordobé, el único auto probando acá en el nuevo circuito, en el flamante reinauguración del circuito de San Antonio, con el Mille Cordobé, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces Maxi? ¿Cómo andás? Sí, venimos a probar, desde la última carrera sufrimos un accidente y bueno, había que alinear todo nuevo y probar, probar tracción. Pero bueno, encontramos el auto, lo encontramos, estamos con una falla ahora que no sabemos si es eléctrica todavía o bien es algo de asiento de válvula. Así que bueno, vamos a salir a la última tanda, ahora cambiamos la batería y vamos a probar. Si no, vamos a tener que trabajar duro en la semana para poder llegar el fin de semana a correr. Bien, contame un poquito, ¿cómo viste el circuito? ¿Cómo lo sentiste? No, la verdad que está lindo, el circuito está muy lindo. Obviamente que está seco por la falta de lluvia, pero muy bien, el circuito muy lindo, la regada, los chicos, excelente, excelente, vinimos a pasar un buen sábado hoy. Bien, ¿estuviste viendo la fecha pasada del Cordobés? No sé si estuviste ahí en la pista o simplemente lo viste por los videos. Lo estuve viendo, lo estuve viendo durante la semana porque yo ese fin de semana estuve muy complicado, pero lo vi, lo vi durante la carrera, durante la semana, tanto que serie, semifinal y final. Y bien, bien, Chipión siempre presenta un buen circuito. También está complicado por el tema que no llueve, ¿viste? En la final se complicó un poco la tierra, pero bueno, son cositas para mejorar, pero yo sé que Chipión lo va a mejorar. Bueno, me imagino que está con muchas ganas de volver a correr. Sí, sí, la verdad que sí. La última vez que fui fue en marzo, antes de la pandemia, que se corte nuevamente. Y bueno, hoy vinimos con todas las ganas de girar y nos sacamos el gusto nuevamente de girar y de probar, ¿viste? Pero bueno, estoy bastante cansado. Bien, abajo del auto tenés un preparador de autos muy conocido el Cordobés, ¿no? Sí, sí, hoy nos acompaña Marco Gargante. Sí, así que bueno, a él le van las gracias. También a toda la gente de Tacural, al Diego Botto, al Dani Maretto, al Gaby Bruno que trabajan en el chasis. Así que bueno, encontramos el chasis, encontramos quien nos dé una mano con el motor, así que bueno, vamos a ver si podemos ir en busca de un campeonato. Bueno, qué bueno que estés en el ruedo nuevamente. Y bueno, yo obviamente para la próxima fecha sumar un auto más. Creo que hay un debutante, creo que hay alguien que regresa también a la categoría, así que va a haber un buen parque de números. Sí, sí, la categoría está linda, ojalá se sumen más autos. Pero bueno, hoy estamos en una situación media complicada, así que bueno. Y ahora dependemos, vamos a ver qué pasa en las pruebas, si sigue fallando y si no, tendremos que trabajar contra reloj en la semana para ver si el fin de semana podemos ir a competir a morteros. La mejor de la suerte, Alexi, ojalá te podamos ver en morteros. Dale, gracias Maxi, dejame agradecer a mi familia, a mi gente, a los chicos, a Zunchale, como dije, a Gaby Bruno, a los hermanos Argantes, al Diego Botto, al Dani Maretto y los sponsors que me dan una mano, que por ahí se complica ir a correr, pero gracias a ellos hoy estamos participando. La mejor de la suerte, Alexi. Gracias Maxi.